Yo tengo un gran recuerdo, no sé, no me recuerdo ahorita el periodista que ha venido hermanos, estaba dentro de la quiesa, filmando hermanos en Puente San Juan, por eso el primer salario RTP es el que ha almorzado los muertos en el Puente San Juan, donde justamente con el padre Gloria y en sus movilidades del RTP se han trasladado los heridos, yo estaba en el Puente San Juan hermanos, luchando. Ese fue el rol del sistema RTP durante el conflicto de octubre del año 2003, cuando se puso al servicio de las mayorías, informando de cada uno de los acontecimientos. Que daba prioridad, que daba voz a nuestra clase social, los otros medios no daban, no se daban, no daban. Ahí donde nos han rebasado los soldados, los del ejército, llegamos al lugar de Puente San Juan, hay 17 muertos, testigos hermanos, el radio RTP, donde nuestro querido padre, quien entonces en ingenio, en la parroquia, hemos tauqueado a nuestros hermanos muertos. Es así que conociendo de la situación violenta vivida por los habitantes de El Alto y las provincias paseñas, nos convertimos en los denunciantes de la depresión y los abusos estatales. Que siempre todavía nos daba prioridad y que nos daba a todos. Entonces recordamos nuestros medios que estaban luchando junto con nosotros. De esta manera se ganó la confianza de la población y era el único medio que ingresaba a los lugares de conflicto. Finalmente, gracias a las gestiones de RTP se logró que la FEJUV de El Alto reciba al nuevo presidente Carlos Mesa en su primera asamblea luego de las jornadas sangrientas.